El actual edificio de la Delegación Presidencial de la Provincia de San Antonio, ubicado en el corazón de Barrancas, fue construido entre los años 1998 y 1999, entrando en su fase operacional en el año 2000 bajo la gobernación de Fernando Varao Napino, con un diseño moderno y con ventanas efecto espejo, cautivó a la población local. Un edificio que durante el estallido social de 2019 fue vandalizado, instancia en la que su fachada fue apedreada por antisociales, los daños eran evidentes, los vidrios del segundo piso están casi completamente agujereados y los del primer nivel, que antes servían como un espejo para que los jóvenes pudieran bailar, hoy están cubiertos por latones y rayados. Frontis que después de casi cinco años volverá a recuperar su atractivo, la delegada presidencial de la provincia de San Otoño, Carolina Ciro Guajardo informó que ya se realizó el proceso de adjudicación para realizar la remodelación. Hemos podido adjudicar el proceso de licitación para la reposición de ventanas de nuestra delegación, así que estamos muy contentos por ello, los próximos días ya van a comenzar los trabajos y esperamos que antes de finalizar el año podamos tener ya el edificio ya totalmente refaccionado y como siempre lo hemos dicho, esta delegación ha sido una delegación de puertas abiertas para las organizaciones, las instituciones, pero también necesitamos mejorar nuestra fachada, todo el perímetro de la delegación, así que eso nos pone muy contentos y yo sé que a mucha gente que nos ha preguntado, vecinos, vecinas, también les va a alegrar esta noticia. Gracias al efecto de espejo que tenían las ventanas, diversos grupos llegaban hasta el frontis del edificio para bailar y practicar coreografías, llenando de vida este emblemático sector, el que además continúa siendo un punto de reuniones sociales. Es por este motivo que la máxima autoridad provincial llamó a la comunidad a cuidar el edificio tras su remodelación. Este es un espacio que es de todos y de todas, por lo tanto también es la invitación a que lo cuidemos y que de esta manera también pueda seguir siendo una delegación de puertas abiertas. La licitación había sido publicada el 25 de marzo del presente año. Las obras a realizar incluyen la reparación e instalación de nuevos vidrios, implementación de protecciones en la fachada, aseo y limpieza durante y al finalizar los trabajos.